No, no, todavía no termina la operación. Estamos acá esperando, pero no nos dicen nada todavía. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes cómo están? Qué bueno. Ya, yo te aviso a coger cosas, ¿sí? No te preocupes. Ya, hablamos. ¿Pero qué pasa? Ya pasaron tres horas y nadie nos dice nada. Sí, todos hemos preguntado y nadie nos da razón. Sí, la operación debería haber terminado hace rato. Yo le he mandado muchos mensajes al doctor Fabián y no contesta. Me dejen visto. ¿Y nada? Algo malo está pasando. Hay que tratar de calmarnos, ¿sí? ¿Seguro ahorita sale? Sí. ¿Para esto? ¿Ah? ¿Terminó la operación? ¿Cómo está mi mamá? Lo lamento. ¿Ah? La operación de la señora Charo se complicó. ¿Pero cómo, cómo que se complicó? ¡Habla claro! Una hemorragia. ¿Ah? Los doctores están tratando de controlarla, pero... No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Yo la quiero. ¡Suscríbete! Yo la quiero. ¡Suscríbete! 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 Yo la quiero. ¡Suscríbete! Yo la quiero. ¡Suscríbete! Yo la quiero. Yo la quiero. ¡Suscríbete! 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 Las siguientes horas son determinantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!